Música Estamos haciendo ya la supervisión final, estamos con la supervisión residente, el ingeniero de infraestructura, la misma empresa, para verificar punto por punto y se están haciendo sobre todo la prueba hidráulica, tanto en el tema de agua y desagua. Entonces, de aquí a unos 10 días ya debe hacer la entrega de la obra a la municipalidad para nosotros también integrarla a la población. Yo creo que esta es una obra de suma importancia, con un presupuesto importante. Aquí en Montecarlo, Navarra, Irunia, Chorzica, van a ser beneficiados con este proyecto importante que nos está otorgando el Ministerio del Gobierno de la Constitución. Algo importante, señor Radical, de que esta obra va a beneficiar a una población para que puedan contar con el servicio de agua, el líquido vital, muy importante que va a encontrar ya la población de Navarra, Montecarlo, Irunia. Sí, sí, este proyecto es un saneamiento completo que consiste en tema de agua y desagua. Entonces, aquí hay alrededor de 200 viviendas, la cual se le está alcanzando al 100% a todo. Hay aporte mejor también de parte de la empresa. Lo más importante es lo que se quiere que este proyecto sea de mucha utilidad y sobre todo que la población también tenga bastante cuidado en mantenimiento y la operación, que es lo más importante. Está haciendo la capacitación y la orientación técnica a cinco jóvenes de aquí, de la localidad de Montecarlo, Navarra, para que la operación sea continua y sobre todo no tenga problemas por falta de operación. Señor Alcalde, en el mes de aniversario de la provincia de Oxapampa, la región pasco y el distrito de Huancabamba, sobre todo ya se presume entregar obras muy importantes para la población de Huancabamba, señor Alcalde. Sí, aprovechando nuestro aniversario de la creación política de nuestro distrito, desde el año 1944, el 27 de noviembre se ha creado ya como un distrito llevándole a la categoría de la provincia de Oxapampa. En ese sentido vamos a hacer entrega de caminos vecinales, esta obra de saneamiento básico aquí en Montecarlo, Navarra, letinas en la localidad de San Pedro de Esvería, e inicio de obra que ya se está dando también en la localidad de Michiquipata y Monapata. ¡Gracias!